¡Hola Cocos! ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a un nuevo video del canal Hoy estamos subiendo mucho contenido de Xbox Series X Y es normal porque estoy súper hipeado Es una cúrsula que me está encantando Y bueno, hoy tenemos otro juego que es retrocompatible Y que tiene parche 4K Creo que tiene parche 4K, ahora lo comprobaremos Que es, por supuesto, Dante's Inferno Dante's Inferno Ha aparecido para Playstation 3 y Xbox 360 Que es un juego hack and slash que trata de la divina comedia Vale Es un juego que a mi personalmente me gusta un montón Es un juego, no es muy largo Pero está muy bien hecho A mi me gusta mucho, me gusta muchísimo Es un juego que recomiendo Y que hoy lo vamos a jugar en Xbox Series X ¿Vale? Hoy vais a ver las mejores que tiene Y estáis viendo la increíble retrocompatibilidad De esta consola Ya que prácticamente todo el catálogo que tengo en Xbox 360 ¡Me vale! Para esta consola y de Xbox O sea, es brutal Catálogo que se va a ir actualizando Por supuesto Para saber que juegos son compatibles y no compatibles Os aconsejo que miréis la web de Microsoft ¿Vale? Ahí los dice Bueno, es un juego que tuvimos en 2010 ¿Vale? Y que personalmente Yo creo que ha envejecido muy bien Ahora lo veremos ¿Vale? Contraste de brillo gama Perfecto Fanático Satánico Infernal Vamos a poner fanático ¿Vale? Un juego muy hack and slash Que nos narra la historia de la divina comedia De Dante Y un juego que a mi me gusta un montón Hack and slash con puzzles, etc Un juegazo A mi personalmente me gustó mucho No sé que opináis vosotros Estoy trayendo juegazos En la Xbox YXXE Así que manita arriba Fuerte like Y compartir el vídeo Para que llegue a más gente Muchísimas gracias Y por supuesto Comparte tu opinión ahí En la caja de comentarios Que para eso la tenemos A ver Es que este juego me gustaba mucho A mí este juego me gustaba mucho Mucho, 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 mucho Qué maravilla este título Es una maravilla, eh Es una maravilla Como siempre digo Las cinemáticas Sí que son ciertas Que no se aplica A mitad de camino Del viaje de la vida Me encontré En un espacio oscuro De la senda correcta Me había desviado Qué juegazo, por favor Qué bien se veían Los juegos de la generación De 360 y Play 3, eh Se veían muy bien, eh Y además Cómo entenarra este juego En la historia Es que me gusta mucho Cómo está hecho Todo Todo Desde las animaciones Las cinemáticas Todo Cómo te narra la historia El gameplay El motor de colisiones La distancia dibujada Me gusta mucho Vale, este no tiene parche 4K Este no tiene parche 4K Este es tal cual a pelo, ¿vale? Pero estáis viendo Que los tiempos de carga Son brutales Este lo juegas al pelo O sea, no hay parche 4K No está optimizado Pero sí que es cierto Que gracias a la mejora De SSD Y la mejora del sistema Se ve a la máxima resolución Que se veía Se ve súper fluido Los tiempos de carga Son mínimos Y sí es cierto Que tiene mejora Esa mejora En el futuro Pues imagino que sí Igual que todo Ya lo dijo Phil Spencer Que todos los parches Tendrían mejor O sea, que todos los juegos Tendrían un parche de mejora Y es que Joder Si se ve así de bien Porque yo lo veo muy bien No me quiero ni imaginar Con el parche, ¿eh? No me quiero ni imaginar Con el parche Mira, ¿veis? Un hack and slash puro Que mola mucho, ¿eh? Ya digo Todos los juegos de equipos 360 y Xbox Los tenéis a precios ridículos Si los queréis en físico Corred insensatos Que van a volar Con esta nueva retrocompatibilidad Van a volar los juegos De Xbox Y de Xbox 360 Yo ya llevo un año Coleccionando juegos Que me faltaban Y van a volar, ¿eh? Precios ridículos Precios de 8 10 euros 3 euros 5 euros ¿Vale? O sea Como ya digo Precios ridículos A mí este Dante's Inferno En su día Me costó De segunda mano Unos 6 euros ¿Vale? Estamos hablando De un puto juegazo, ¿eh? De un puto juegazo No sé cuánto valdrá ahora No sé Imagino que no esté Que no esté cotizado Ni nada Pero yo os voy a traer Hoy juegazos Para Xbox Series X, ¿eh? Nada de... Y a día de hoy Tengo un catálogo Por supuesto El catálogo nuevo Que está por salir Catálogo nuevo Que ha salido Para el Xbox Series X Pero tengo un catálogo Inmenso A mi disposición Todos aquellos que tenéis Serie X Tienen un catálogo ¿Qué catálogo? Esto no te lo ofrece Nadie No te lo ofrece nadie Chicos Pero nadie es nadie Y se mueve súper fluido El juego, ¿eh? Que en este tipo de juegos Necesitamos fluidez Necesitamos mucha fluidez Puñalada a trapera Por la espalda Es que no sé Si tiene parche o no, ¿eh? Ahora que lo decís Yo creo que Yo creo que no tiene parche Pero... La mata ahí por la espalda Ante, tu destino Está decidido La condenación eterna Por tus pecados No es posible El Obispo Nos lo prometió Vamos Ve hacia la eternidad Pronto te reunirás Con todos aquellos A los que destruís Con todas las almas Que has condenado No permitiré Que mis pecados Condenen a mis seres queridos Encontraré mi redención Mortal Eres mío Esta parte me parece brutal Pues yo creo que A lo mejor sí que tiene Mejora gráfica Yo creo que sí A lo mejor sí que tiene Mejora gráfica Y estoy yo Porque yo lo veo súper bien No sé vosotros Pero yo lo veo súper bien A ver Tengo que familiarizarme un poco Con los controles A ver aquí bloqueo Va No sé si tiene que dejar Que me matara O matarla yo No me acuerdo Tío chaval Me da a sus pies pegas ¿Sabes? Vamos a intentar cargarnosla Aunque no sé yo Si podremos cargarnosla O nos tiene que matar No me acuerdo Vamos Por supuesto Tiene quick turn events Por supuesto Muy famosos en aquella época Ya se pusieron de moda En Play 2 En Gamecube Con SRS en Evil 4 Que tenía muchos quick turn events Es que a mí personalmente Me moló mucho Los quick turn events Ah vale A la palanca Vale 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 yo Estaba buscando antes El botón para esquivar Vale Pero resulta que Yo es que prefiero esquivar Y pegar Aunque creo que me va a matar Bueno vamos a intentar matarla No va a ser mejor bloquear ¿Cómo que no? Yo la voy a burlar La verdad es que La fluidez del juego Es brutal O sea No hay nada Dimpulag Responde súper bien A los botones Responde súper bien O sea La respuesta es magnífica ¿Cómo responde? Tío Me está dejando flipando Increíble retrocompatibilidad Tenemos Es que tenemos Una retrocompatibilidad Espectacular Vamos Vamos No me hace nada ya Vale Ataca todo No creo que ya ni me quita vida Porque claro Como la tengo que matar Y es el principio Si me quita pero nada O sea No me quita nada de vida Dante está a tope Nah Ya está muerta Quick time en el momento A tope Tipo God of War ¿Vale? Que God of War Hizo muchas cosas ¿Eh? God of War Parece mentira Pero muchos juegos Inspiraban en God of War Este es uno de ellos Sin ninguna duda Y ahora pues le quitamos La guadaña a la muerte Sabes así Como que no quiere la cosa Que me ayudes Y te voy a reventar Hija de puta Nah ya está Quick time en el trapo Para matarlo Como suplica Piedad a la muerte Ayúdame Como suplica Piedad Hasta luego Chavales Aquí voló un montón Vale Las almas son como la experiencia Compramos habilidades Con ellas Más en estos juegos La experiencia se obtenía A través de gemas Almas En este tipo de juegos Que luego se compraban Pues eso Pues yo creo que Yo creo que sí que tiene parche ¿Eh? Yo al menos lo veo mejor Pero santo era lo contrario A lo que hacíamos Yo creo que sí que Está mejorado ¿Eh? Tras tres años de frío Y abominable odio En el que esa guerra salvaje Se alimentaba Comencé a anhelar El calor de mi fiel Beatriz Para tener la oportunidad De redimirme De empezar de nuevo Aquí es donde empieza todo Este juego A mí me gusta muchísimo Muchísimo Qué bien se ve A día de hoy macho Es que a mí Me flipa tío Cómo se ve Se ve de lujo tío La clava la cruz en el ojo Ese creo que era el padre De su novia Pero es que Dante ha pecado Ha pecado Dante Dante ha pecado Ahí está Su Beatriz Muerta Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch Hasta luego Como podéis ver La banda sonora Lo que es el gameplay Las cinemáticas La historia Por supuesto La divina comedia Es una historia impresionante Que os ha consejo a todos Que la veáis Es que el juego Es espectacular en sí mismo El juego es una maravilla No son muchas horas Es corto Pero merece muchísimo la pena Os lo digo de verdad Merece muchísimo la pena No lo podéis imaginar Como merece la pena Muy al estilo de God of War Castlevania Dolorsado Muy del estilo En esta generación He salido en juegos Muy, 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 muy Inspirados en God of War Pero que absolutamente No eran copias Sino inspiraciones Que por supuesto Eran espectaculares Este es uno de ellos El Dante sin Este es uno de ellos Que me parece Vamos Que es lo mejor Ya podemos mejorar ¿Vale? Efectivamente Con las almas Podemos mejorar Ataques en plan combos Y cosas de estas En este caso Si mantenemos pulsado Para saltar con rapidez Hacia atrás Y continuación Saltar hacia adelante Usando un ataque a barrido Efectivamente Yo prefiero el ataque cero ¿Vale? Porque es un Este que uso más Entonces mira Ahí no lo he podido enseñar Pero eso que Con las almas Compramos mejoras Que al fin y al cabo Las almas son la experiencia Y las almas Las adquirimos Explorando Matando enemigos Y eso pues personalmente Bueno Pero como podéis ver La retrocompatibilidad Es increíble El juego No hay ningún tipo de carga Es como si fuera un cartucho Es una auténtica maravilla Y personalmente Estamos Si que es verdad Que el salto Se está notando muchísimo Ya no solo A nivel de jugador Sino a nivel de todo En esta nueva generación Que acaba de empezar Hoy mismo ha empezado la generación O sea Brutal Brutal Xbox Se ha centrado en el jugador Se ha centrado en el jugador En ofrecernos Lo mejor Retrocompatibilidad Menos tiempos de carga Todos los servicios disponibles Y personalmente Es una apuesta segura Espero que os haya gustado el vídeo Like, comentar Compartir Suscribiros Si no lo estáis Espero que os haya gustado el vídeo chicos Y nos vemos en el siguiente vídeo Directo Lo que haga falta Un fuerte abrazo chicos Nos vemos Adiós